Así se veía mi cuerpo antes y así se ve ahora. Seré honesto contigo, la primera vez que pisé un gym no fue ni porque me gustase hacer deporte, ni porque quisiese cuidar mi salud, ni siquiera porque me gustase el gimnasio. La verdad fue por gustarle más a las chicas. Por aquel entonces me veía muy delgado, no me terminaba de sentir del todo a gusto con mi cuerpo y tras ver en verano a la gente en la playa con cuerpos increíbles y muchísimo más fuertes que yo, dije, yo quiero conseguir ese cuerpo. Así que a pesar de no tener ni idea de entrenamiento, ni nutrición, ni prácticamente haber hecho nada de deporte a lo largo de mi vida, me apunté al gimnasio y estuve dos años sin apenas ver resultados. Eso hizo que me frustrase bastante, pero fue el comienzo de mi formación. Empecé a leer, estudié la carrera de ciencias del deporte, me abrí este canal de YouTube, transformé completamente mi físico y finalmente ayudé a cientos de personas a hacerlo también. Hoy quiero compartir contigo los siete secretos que tanto yo como mis clientes hemos aplicado para transformar nuestro cuerpo y conseguir un físico estético para que tú también puedas conseguirlo. Secreto número uno, cuerpo en forma de V. Si te fijas, cuando empecé a entrenar, cuando no había pisado un gimnasio en mi vida, mi cuerpo era como una tabla recta. Era igual de ancho por la cintura que por los hombros. Esta es una de las principales razones que hace que nuestro cuerpo no se vea estético, que no haya amplitud. Por eso, uno de nuestros principales objetivos va a ser desarrollar sobre todo la parte alta del cuerpo, que en este caso va a ser la musculatura de la espalda, principalmente los dorsales y todo lo que son hombros y pectoral. Para esto, hay varios ejercicios clave que sin duda te recomiendo incluir en tu rutina que paso a enseñarte los ordenados de menor a mayor importancia. Ejercicio número uno, pres de hombro con mancuerna. Un ejercicio ideal para desarrollar la parte anterior de nuestro hombro y tríceps. Ejercicio número dos, pres de pecho con mancuernas. Trabajaremos aquí de forma directa nuestro pectoral, aunque también involucraremos nuestro hombro y tríceps. Ejercicio número tres, remo en polea baja. Incluir ejercicios de tracción horizontal será de vital importancia si quieres tener una espalda grande y conseguir ese cuerpo en forma de V. Al igual que también incluir el ejercicio número cuatro, las elevaciones laterales. Si quieres unos hombros redondos y que resalten, este ejercicio y todas sus variantes, tanto en polea como en máquina, no pueden faltar en tu rutina. Y por último, para mí, el ejercicio estrella. Ejercicio número cinco, las dominadas. Si quieres desarrollar tu espalda, este es un ejercicio que te recomiendo potenciar y dominar porque, aunque sea duro, te puedo asegurar que no tendría la espalda que tengo y no me vería como me veo si no fuese por las dominadas. Secreto número dos, tener un porcentaje de grasa bajo. Puede que al ser un vídeo de siete secretos para conseguir un físico más estético, estés esperando que te dé ciertas claves, hábitos o acciones que tienes que incorporar en tu día a día para mejorar tu cuerpo. Pero la realidad es que, en este segundo secreto en concreto, la clave no va a estar en hacer más, sino en hacer menos. Cuando hablamos de obtener un porcentaje de grasa bajo, la mayoría de las personas tenemos dificultades a la hora de controlarnos con la comida. Ya sea porque acabamos comiendo más cantidad de la que deberíamos o porque acabamos comiendo alimentos no tan saludables, altos en grasas saturadas o azúcares añadidos, que, aunque no los comamos en gran cantidad, como son altamente energéticos, nos aportan bastantes calorías y, por tanto, hacen que no estemos en déficit calórico, el cual, como ya sabes, es necesario para perder grasa. Entonces, mi recomendación en este punto, si no te quieres complicar la vida y no quieres contar calorías, pesar alimentos y hacer todo lo que conlleva seguir un plan de alimentación controlado y estricto, sería que simplemente trates de disminuir la cantidad de comida no saludables que haces a lo largo de la semana. Estoy seguro que, si eres honesto contigo mismo y analizas lo que has comido estos tres últimos días, hay ciertos alimentos, hay ciertas comidas que podrías modificar ligeramente y hacerlas más saludables o quitar algunos alimentos y consumirlos con menos frecuencia y, de esta manera, estarías disminuyendo drásticamente tu ingesta energética y, por tanto, te facilitaría este proceso de pérdida de grasa. Aún así, otras estrategias que también puedes hacer es, por un lado, incluir más proteína en tu dieta. Esto te va a ayudar a que facilitemos la ganancia de masa muscular y que, a su vez, si construyes más masa muscular, también tu gasto energético aumente. Además de que la proteína es un macronutriente con un gran poder saciante, por lo tanto, también te va a ayudar a regular más el apetito. Y, por otro lado, otra estrategia que te recomiendo hacer es tratar de incluir más verduras y hortalizas en tus comidas. Las verduras y hortalizas apenas tienen calorías, también te van a ayudar a saciarte y van a hacer todo este proceso de pérdida de grasa mucho más sencillo. Aunque también te digo, de nada va a servir que tengas un porcentaje de grasa bajo si antes no has cumplido con el secreto número 3. Secreto número 3. Respeta la etapa de volumen. Tienes que tener en cuenta que, para poder definir, antes tiene que haber algo que definir. A mí me habla mucha gente por Instagram, muchos de vosotros. Oye, Borja, mira, mido tanto, tengo esta edad, peso tanto. ¿Cómo ves que haga una definición? Y me mandan fotos de su físico y yo veo y digo, tío, pero ¿qué vas a definir? O sea, antes tienes que haber construido músculo. Por eso tienes que respetar la etapa de volumen y hacerla durante el tiempo suficiente. Si acabas de empezar en el gimnasio y todavía eres joven, date tiempo. Construye músculo y una vez hayas construido un cuerpo grande, una vez tengas músculo, entonces ya te pones a definir. Así que no quieras correr, dale tiempo, estate 1, 2, 3 años, lo que necesites en volumen y cuando tengas el tamaño suficiente, entonces empiezas a definir. También te digo, hay algo que el volumen nunca va a poder cambiar y mejorar y es el secreto número 4. Secreto número 4, acepta tus formas y acepta tu genética. Otra de las cosas que también me pasa bastante es gente que me dice, Borja, quiero cambiar mi cuerpo y me gusta este cuerpo. Y me pasan una foto de un tío petalísimo de Instagram, ahí súper tatuado, que se ve increíble y es como, a ver, a ver, a ver, a ver, tío. Tú nunca vas a poder tener ese cuerpo porque directamente no eres esa persona. O sea, cada cuerpo es distinto. Cada uno tenemos nuestra genética, tenemos nuestras formas musculares y hay cosas que por más que entrenes y te esfuerces, no las vas a poder cambiar. A través del entrenamiento y con el paso del tiempo podemos mejorar esas formas, podemos llegar a desarrollar el músculo y a cambiarlo ligeramente. Pero si tu abdomen es amorfo, ya te puedes matar a entrenarlo, que no va a cambiar esa forma. Así que sí, cuando hablamos de obtener un físico estético, nuestra genética va a determinar en gran parte el resultado que podamos obtener. Pero ojo aquí, porque no quiero que esto sea una excusa. Que no puedas cambiar tus formas corporales no quiere decir que no las puedas mejorar. Si actualmente alguna parte de tu cuerpo no te termina de gustar, eso no es una excusa para no entrenar y dejar de lado esa parte, sino que es una razón para darle más importancia, para darle más prioridad y mejorarla y que, lejos de ser tu punto débil, se convierta en tu punto fuerte. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con el secreto número 5. Secreto número 5. Analiza tu cuerpo y potencia tus puntos débiles. Si eres principiante, si llevas poco tiempo entrenando, ya te digo, no es momento de hacer esto. Primero tienes que centrarte en construir masa muscular, en desarrollar tu cuerpo y así, poco a poco, podrás ir viendo tus puntos débiles. Pero si ya llevas unos cuantos años entrenando y, sobre todo, si has pegado un buen cambio, hay gente que lleva 5 años entrenando y sigue igual que el primer día, entonces tú, pues, para ti aplica el mismo consejo que para los principiantes, ¿vale? Pero si has pegado un buen cambio, entonces te recomiendo que te pongas delante de un espejo o incluso te graves y analices cuáles son tus puntos débiles y cuáles son esos aspectos a mejorar. En mi caso, yo lo tengo claro. Yo tendría que trabajar más las piernas, probablemente tendría que trabajar más los brazos. La zona lumbar también la tengo algo débil. Al abdomen le podría dar mucha más caña. Pues, precisamente, de eso se trata. De que ese análisis que yo he hecho conmigo lo hagas contigo y si te cuesta ver qué zonas tienes más débiles, pues, puedes preguntarle a algún colega que también le mole todo esto, que seguro que es capaz de identificar esas zonas que tienes que mejorar. Y sí, con el entrenamiento y la nutrición vas a poder cambiar mucho tu cuerpo, pero hay algo que yo me di cuenta el año pasado que estaba descuidando por completo y a pesar de tener un cuerpo estético, musculado y definido, no terminaba de verme así y parecía justo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque no conocía el secreto número 6. Secreto número 6. Utiliza ropa que te favorezca. Hace como dos años o así, me dio muy fuerte por la ropita Oversight. De repente, mi ropa pasó de ser ajustadita, politos y tal, y camisetas ajustadas, a todo camisetas Oversight. Pantalones Oversight, todo Oversight. Entonces, claro, llegó un punto en el que la gente que me conocía, bueno, no, la gente que no me conocía, cuando me veían luego en Instagram, por ejemplo, yo conocía a alguien, ¿no? Me veían así con la ropita Oversight, tal, y luego me veían en Instagram y me decían, tío, pero qué fuerte que estás, ¿no? Y yo como, claro, en plan, ¿no se me ve? Pues no, no se me veía. Como llevaba ropa Oversight, claro, me tapaban todos los brazos, ya os he dicho que yo los antebrazos los tengo muy finitos, pues no se apreciaba lo que hay debajo. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer un ligero cambio en mi armario. Ahora llevo, pues, ropita más ajustada y el cambio es brutal, porque es que voy por ahí y colegas, gente que conozco, me dicen, joder, tío, estás petado, o sea, pero y ese pecho, pero y ese brazo, y es como, pues estoy prácticamente igual que el año pasado, porque en cuanto a volumen y tamaño no he crecido mucho, lo único que he cambiado es la ropa que llevo, que ahora trato de que sea ropa que me quede mejor, que me quede ajustada y sin duda ese cambio hace que te veas completamente distinto y mucho mejor. Secreto número 7. Cuida tu postura. Este probablemente es uno de los más importantes de todos, porque aunque estés fuerte y vistas bien, si tu postura no es la correcta, no vas a proyectar ese atractivo y esa estética. Hay mucha gente que va por la vida así y eso en cierto modo tiene que ver, por un lado, por patrones posturales, pasamos muchas horas al día delante del ordenador, con el móvil, y también depende de la seguridad en nosotros mismos. Hay estudios que demuestran que las personas que van erguidas, que van con la cabeza alta, aparte de ser más felices, tener una mayor autoestima y tener niveles más altos de energía, también tienen mucha más seguridad en ellos mismos. Y aquí probablemente llegamos al punto más importante de todo el vídeo. Seguramente, si quieres construir un físico más estético, un buen cuerpo, no sea únicamente por ti, sea también por los demás. ¿Por qué empecé yo en el gimnasio? Porque no me sentía del todo a gusto con mi cuerpo y quería atraer a más chicas. Es la realidad. Y te diré una cosa, el físico es importante, obviamente que es importante, pero me atrevería a decir que la seguridad que tengas en ti mismo es incluso mucho más importante que el físico y un aspecto que en el caso de las mujeres les parece mucho más atractivo que el propio físico. Te podría hablar de que quizás no es el enfoque adecuado el hacer esto por los demás, el hacer esto por atraer a las mujeres, pero realmente me da igual cuál sea el fuego interno que te mueve a tomar este camino. Lo que te va a aportar cuidarte, entrenar y comer mejor, al final el único beneficiario real vas a ser tú. Y como estamos hablando de confianza y es pues realmente lo que quiero tratar en este último punto, lo único que te diré es que para que tu confianza aumente radicalmente y obtengas una seguridad en ti mismo inquebrantable, el primer paso que debes cumplir sí o sí es no fallar a tu palabra, no fallarte a ti. Te has propuesto mejorar tu físico, si no, no estarías aquí. Te has propuesto cambiarlo. Ok, ahora plantéate un plan de acción. ¿Cuántos días vas a ir a entrenar a la semana? ¿Tres? Ve tres. ¿Qué vas a comer? ¿Vas a tratar de comer mejor? ¿Vas a hacer cuatro comidas al día y en todas de ellas vas a incluir proteína y vegetales? Ok, ya tienes el plan de acción. Ahora, si quieres que tu confianza como te digo aumente radicalmente, no falles. No te falles a eso que te has propuesto. No digas empiezo mañana o empiezo en un mes o es que ya he fallado y vuelvas a tirar la toalla y a intentarlo dentro de tres meses. No. Tienes un objetivo y tienes un plan de acción para hacerlo. Si no tienes la suficiente confianza en ti mismo, no es por otra cosa que porque constantemente te propones objetivos que no acabas ni siquiera intentando durante el suficiente tiempo. Así que no te des una razón más para bajar esa barrita de confianza. Cumple, no falles a tu palabra y confía en el proceso. Si quieres conseguir resultados más rápido y quieres que te ayude a transformar tu físico en tres meses comiendo lo que te gusta a través del contacto diario conmigo vía WhatsApp en borjayus.com tienes toda la info o puedes escribirme por Instagram arroba borjayus y ahí hablamos y te digo cómo hacerlo.